Solo vine aquí A darte gracia Yo no quiero hablar De lo que antes era yo Solo vine aquí A decirte te amo Por todo lo que has hecho en mi Desde que te conocí Señor yo quiero agradecerte Por lo que has hecho en mi Me sanaste Me salvaste De todo aquello que yo viví Señor yo quiero Agradecerte Por lo que has hecho en mi Lo demás Yo no sé dónde están Más ten en cuenta Que estoy aquí Desde que te vi Aunque de lejos Toda mi alma unció Tu bendición Tu bendición Lo demás Que aquí Se acercaron Recibieron 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 Tu bendición Mi Dios Mi Dios Señor yo quiero Agradecerte Agradecerte Por lo que has hecho en mi Lo demás Yo no sé dónde están Más ten en cuenta Más ten en cuenta Que estoy aquí Lo demás Yo no sé dónde están Pero recuerda Que estoy aquí Como os lleves Te do Te do